¿A dónde vas, soldado? ¿A dónde vas? Ya no es tiempo de guerra, es tiempo de libertad El ciclo da vueltas, nos toca, no es exagerada la respuesta Cuando la pregunta mata, desenfunda, democracia sangrienta La plata manda, apunta y dispara, equidad, dignidad Juicio y condena, al que ejecuta y al que ordena Detención ilegal, violación, tortura constante Bastardos hoy, bastardos antes No quieren desaparecer porque rugimos fuerte La gente despertó, está consciente, con fuerza, con ganas de lucha Se alzaron mucho en contra de lo que estrujan El bolsillo de quienes a diario se sacan la chucha Saca la lata pa' rayar la calle porque rota Estamos recuperando el mineral que nos explota el límite No existe miedo, es con todo, sino pa' que po' El pueblo es Quiltro, no tiene dueño, no Los soldados son innecesarios, los quiero decapitados No tenemos mucho tiempo, hay que hacer la corta hermano Sin reparo alguno, les devolveremos el daño Nuestros compas mutilados y muertos no serán en vano Deja ese ego en ese trago Al capital practica el desapego de lo codiciado En lo cotidiano, años vulnerados Por eso con balanzamos ante el Estado El patriarcado, somos todos secundarios Ojo por ojo, cada bala se va a devolver Tenemos el tiempo y tenemos el Nehuen Tenemos la razón, ellos tienen el poder La fuerza y la estupidez Son chachos gobernando y yo opino Tenemos hambre y ellos el tocino La primera línea afila el cuchillo Es tiempo de comernos a los ricos Las cosas no son sencillas Pero el hip-hop me preparo para estar de pie firme Ante una situación como la de hoy Desde Public Enemy, pasando por conspiración Abriendo los ojos, cambiando desde niño mi percepción La guerra de clases latentes Empresariado contra mi gente Personas sin miedo a la muerte Primera línea valiente Porque saben que peor que la muerte Que la mierda continúa igual como siempre Si, no a la represión Levantamos puño por la educación Si, no a la represión Esto es un derecho, nunca fue una opción Todos unidos, vamos a luchar Con el matapaco no nos vencerán Todos unidos, vamos a luchar Todo Chile marcha por la dignidad Me tendrán que cortar la lengua Si quieren que calle, rap de calle No calla, no falla, fuck police, vaya, falla Caca no le compramos, estamos hartos de mentiras De su mente asesina, respira Tu propio gas, mustazas, das a la furia Que lleva a esta raza Rap de periferia Con arterias bajo tierra La misma que roban y luego siembran miseria Motherfuck El tiempo eterno hizo estallar el reloj Ve un desobediente muestra al reino su voz El líder asesino juega a lo goferoso Ocultando ya la sangre en su uniforme veloz El poder no descansa, la elegancia rancia Ve progreso en su matanza La masa no está mansa, resistencia a la balanza La historia es nuestra en respuesta A la fisura de dolor en la memoria Que nos fue impuesta Debemos acortar la vuelta, la revuelta Pa' que se resuelva tanta mierda Pitearse este modelo en la respuesta La solución pulenta La violencia está justificada Porque su manera es violenta y no raro Vivir por pensionado es difícil y morir se sale gara Y aun así damos cara a lo malo que digo claro Por un mañana vivir digno por confiar y los que nos dejaron Maltratado por el Estado, baleado por militares culiados En guerra con el pueblo, desintegro Tu puta lagrimos, genada, esto no es hueveo La gente de esfuerzo que se manifieste exige respeto Te quemarán las fuerzas armadas paupérrimas Aniquilados por los tiros en contra de lo que nunca han robado Eso jamás le ha importado asesinos del Estado Organizadores del crimen organizado Contra Gonzalo, Pablo han matado Entre las barricadas, el humo y proyectiles Gente levanta sus puños peleando como miles Los pacos son puros giles y en el gobierno son viles ladrones Que de a poco se han robado todo Chile Somos los rotos, los cuman, los delincuentes Que se cansaron de ver como ellos nos mienten Por nuestros hijos daremos cara de frente Que la llama no se apague hasta que todo Chile despierte